Donde te entregas, siente la música como fluyen tus penas Mira la gente a tu lado como se entrega Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive Baila, baila, donde a tus dos hay Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale guay, dale guay Baila, baila, su, 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 su